El presidente francés, Emmanuel Macron, emitió este jueves un mensaje desde el Palacio del Eliseo, donde llamó a la unidad del pueblo francés y anunció el cierre de escuelas y universidades hasta nuevo aviso, como parte de las medidas para combatir la propagación del coronavirus COVID-19 en el país. Entre las principales acciones para combatir la pandemia se encuentra el cierre de guarderías e instituciones educativas a partir del próximo lunes y por tiempo indefinido. No obstante, Macron informó que las elecciones municipales programadas para el próximo domingo siguen en pie según lo previsto. Francia celebrará la primera vuelta de elecciones municipales este fin de semana y, de ser necesario, la segunda vuelta tendría lugar el domingo siguiente. A pesar de seguir su curso, los comicios deberán celebrarse con total apego a las medidas de higiene para prevenir el contagio de COVID-19, subrayó el mandatario. El presidente exhortó a la población de la tercera edad a evitar, en la medida de lo posible, salir de sus casas y, durante el proceso electoral del domingo, se establecerán protocolos para que los mayores de 70 años puedan votar rápidamente, ya que son el sector poblacional más vulnerable al coronavirus. Macron también hizo un llamado a la población a extremar medidas sanitarias e informó que el gobierno trabaja en un plan de recuperación, mediante el cual se pagará una compensación a los empleados cuyos centros de trabajo le soliciten quedarse en casa. Durante su discurso también, el mandatario cuestionó la eficacia de las medidas implementadas por el Banco Central Europeo para atender la pandemia y llamó a definir un plan de acción distinto. La Bolsa de París experimentó el peor día de su historia y sufrió una caída de 12.28%.